Hola amigos de YouTube y de Face, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí, a su canal favorito Globos Chasti Hoy les voy a mostrar cómo hacer una figura, un Garfield ¿Qué materiales vamos a usar? Dos sesentas naranja Globo del doce naranja Dos sesenta amarillo, dos sesenta blanco Pegamentos, yo tengo doble capa, tijeras, marcador negro Una bomba Globo rosa y blanco del número cinco Bueno, vamos a comenzar haciendo la... haciendo Así que preparen todo, comenzamos Vamos a iniciar con un dos sesenta naranja Lo vamos a inflar casi a su totalidad Más o menos así Casi Van a sacar su aire Vamos a hacer una pequeña funcita aquí Y la vamos a amarrar con ella misma Ahí está Ahora Vamos a tomar como distancia más o menos la bomba De donde está el lado este Aquí Hacemos otra burbujita Y hacemos un pitch twist Se le conoce como pitch twist Así Empezamos el aire Agarramos Otro plano igual a este Y lo enredamos Vamos a hacer Cuatro Ahí está Se le den bien Para que no se vaya a zafar Y pican el excedente Ya tenemos esta parte Ahora vamos a hacer Un pedazo de globo blanco Más o menos que sea Del tamaño de estas Van a amarrar Ahí está Este lo van a meter Lo van a meter aquí Sujetan En la burbuja Lo van a meter Lo van a meter Lo van a meter Lo van a introducir aquí Pero antes de introducirlo Vamos a pintarle los dientes Que son los dientes de carne Vamos a pintarle los dientes A su puero Ocho Para hacer sus dientes aquí le hacemos vamos a pintar sus dientes ahí está ahora sí vamos a meterlo vamos a empujar el aire para que esto quede exactamente en la bolita ahí está entonces aquí enredamos quitamos el excedente ahí tenemos esa parte vamos a hacer las orejas otro globo 260 uno, dos, tres, cuatro cuatro bombazos volvemos a sujetarnos del pinch pinch aquí bien ahí está y esto va a ir para arriba empujamos el aire vamos a ubicar más o menos todo de mi mano hasta el pudor así o tomen una medida vamos a hacer algo así van a hacer una orejita más o menos de cinco dedos se van a hacer dos vueltas para que no se descienden hacen una puntita pequeña y aquí van a repetir la oreja entonces vamos a hacer el cierre de este lado que es el mismo tramo que acá vamos a medirlo y lo enredamos aquí en la siguiente burbuja bien enredada y quitamos el excedente ya tenemos las orejas y los dientes y los dientes ¡Suscríbete al canal! 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 un garabato asi de teado en sus orejas también llevan unas rayas ya esta la cabeza vamos a darle firmeza a esta puerta de atras que se haga para adelante con otro pedazo de 260 naranja volvemos a agarrar los fish twists mucho cuidado de no reventar los fish twists porque si no se desarma todo esta en esta parte de atras esto lo voy a empujar para aca asi vamos a pasarnos por arriba de estos y agarramos y enredamos en el fish twist ahi esta ahora esta vamos a pasar para aca arriba ahi esta agarramos un poco de aire ahi esta y volvemos a enredar listo quitamos y vamos a acomodar nuestros globos ok asi tenemos la cabeza ya acomodo un poquito los globos ok ok ya tenemos la cabeza vale hagamos el cuerpo ok vamos a hacer eh el cuerpo vamos a inflar el globos del doce ahi esta que este suave ahi esta ahi esta ahi esta que el globo que nos sobro del doce cento lo vamos a amarrar en la moquilla aqui dos nulitos y de aqui vamos a sujetar la cabeza como voy a meter el globo aqui entre estos eh tramos y lo voy a sujetar hasta las orejas voy a agarrar esta parte de atrás se lleva mas bien en esta porque va a quedar bien para arriba hay que buscar el cual de esta para que quede paradita y lo voy a atorar en una de las orejas aqui ahi esta bueno y asi que queda ya sujeta la cabeza vamos a hacer las patas para las patas vamos a usar un globo del doce lo vamos a inflar vamos a meter un doce cento que es la deformacion vamos a dejar un dedo mas o menos salido aqui lo van a meter asi inflan el globo doce grande y despues inflan el doce cento un dos tres cuatro cinco bombazos sacan el restante amarran podemos cortar el restante y vamos a sacar el aire porjo remontas la pata ahí esta como pueden ver que tenemos una pata que va a estar sentada ahí esta ya esta la otra, ok, ya tenemos las patas, ahora necesitamos la cola, es lo mismo otro globo, vamos a meterlo damos el excedente aquí vamos a desinflar, no, pero a diferencia de las patas que no va a ser totalmente vamos a hacer como una tipo de luneta vamos a pulgar aquí un poquito, así ahí está, la amarramos la cola no la vamos a desinflar, la vamos a dar forma, una forma así como curviada y esta va a quedar así, atrás ok, entonces vamos a ponerle las patas, estas van a ser aquí abajo, vamos a pegarselas ya sea con el pegamento que ustedes tengan en su localidad y la cola en la parte de atrás así queda parado nuestro lápiz vamos a elevar un poquito, vamos a ponerlo en cuba, la proteína distancia 보면 esta, sólo 3 Unidas Allá la列a la cola la cola la cola la cola las la cola su coda también lleva aquí hay unas franjas ahora las patas de arriba un, dos, tres, cuatro amarran aquí van a hacer más o menos lo de su pulgar aquí y van a hacer una dos, aquí enredamos la botella y la pasamos entre las dos pasamos una tercera aquí y la metemos entre las dos primeras ahí está bien hasta su primer pata pues esto va a ir por aquí así aquí terminamos con dos push-ups uno dos quitamos el excedente ahora no trae igual ahí está ya tenemos las dos patas delanteras todos nuestros pedacitos guárdanos en un frasquito una bolsita porque les van a servir para amarrar cosas los globos rotos del 12 eso sí ya nos sirven los globos largos no nos quedan más que pegar nuestras patitas yo uso este doble capa que me ha salido muy bueno lo vendemos todo el material lo vendemos aquí en Globo Chasti y tenemos nuestros cursos en línea no se los pierdan entonces aquí vamos a ponerle así está ahora al otro lado hay nuestro whatsapp de informes de cursos este es para puro curso el otro whatsapp es para la tienda para hacer pedidos tenemos promociones en cursos en línea son videos grabados en donde damos las explicaciones los consejos terminamos nuestro garf qué les parece se dieron cuenta qué es lo que le arreglé tuvo un desperfecto por ahí chequen el video y vean en dónde estuvo el desperfecto y cómo lo cambiamos bueno hasta aquí el video que bonito garfiel le podemos poner aquí una base un contrapeso podría ser este globo con bipolo en las clases de bipolo estamos viendo muchas técnicas de cómo crearlo si no tiene bipolo ahí enseñamos cómo convertirlo podríamos haberle hecho aquí un sujetador para ponerlo en una base con contrapeso y hacer un arreglo verdad entonces aquí tenemos a garfiel para todos ustedes este lo vamos a ocupar en el curso de duplas para que vean cómo quedaría asentado en una base así bien bonito nos vemos la próxima en el próximo video espero que les haya gustado estaremos por aquí practicando con ustedes y los invito a los cursos tengo el curso básico curso de helio curso duplas curso bipolo ya son cuatro salones para que se apunten a buenos precios desde su casa no se arriesguen ahorita con esto de la pandemia que sirve un poquito entonces eso de los presenciales a domicilio los hemos cancelado ahorita no estamos dando clases a domicilio para su seguridad para la seguridad nuestra de sus familias y de mi familia verdad entonces aquí estamos en los cursos en línea aquí está un bonito cargien un bonito detalle y practiquen no es mucha práctica todo esto no es así tan sencillo como se ve en el video hay que tener mucha paciencia mucha práctica se nos van a reventar globos al hacer las deformaciones también se nos pueden reventar globos hay mucha mucha práctica que hacer nos vemos en el próximo video aquí en youtube facebook y suscríbanse a los cursos ahí está toda la información abajo en la descripción chao chau 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 Gracias por ver el video.